En este otro semestre continuamos con la apertura del comedor, después del receso, el día lunes 2, volvemos a las actividades del comedor universitario, no solamente con lo tradicional que veníamos haciendo el semestre pasado, del retiro de vianda, sino también ofrecerle un lugar para los chicos que puedan comer acá en el lugar, teniendo en cuenta que con todos los niveles educativos, tanto primaria, secundaria y el nivel universitario, la presencialidad se va haciendo más fuerte, entonces la demanda también va a cambiar, sobre todo en la cuestión de chicos que vienen de localidades por ahí un poquito más alejadas a la zona céntrica, me refiero a la punta, el volcán y demás lugares, que tenemos mucha influencia de estudiantes y por ahí cuando tienen actividades el día de la tarde, quedarse a comer y no tener que volverse a su lugar de vivienda, les facilita un montón. Eso por protocolo nosotros tenemos establecidos 46 lugares con el distanciamiento social y todas las medidas de prevención de 12 a 14 horas, ellos pueden pasar los estudiantes que sean becados, porque también es importante recalcar esto, que hay un porcentaje de becas que se otorga desde la Secretaría para estudiantes y pueden retirar la comida o almorzar en el lugar y si no estudiantes regulares, es decir, activos que están cursando en la carrera universitaria de las 8 facultades de la universidad, pueden pasar a retirar su vianda o a comer en el lugar. Hasta ahora estamos con el ticket de 80 pesos, es decir, sí, siendo el valor tradicional, por supuesto esto va cambiando día a día, los proveedores también cambian sus precios, eso hay que ser realista, pero estamos estudiando, a lo mejor en algún momento puede haber un incremento pero mínimo, pero tratamos por esfuerzo de la universidad y el compromiso del señor rector tratar de mantener el precio lo mayor accesible para acompañar a los estudiantes en este proceso a su título tan ansiado.